hola a todos bueno después de hacer los dos vídeos de las consolas realmente son dos vídeos que no me han gustado nada el primero con el puto ese enfoque de la cama y el segundo con el puto ruido del ventilador me cago en la puta a ver si el tercero sale más o menos bien y encima de la shuttle no enseño ni está por la caja de accesorio es que en serio lo hacen los vídeos a pelo bueno tiene estas cosas y también tiene otra cosa que quiero enseñar porque habrá mucha gente que vea el vídeo dirá es que este tío está diciendo un montón de cosas mal no no estoy diciendo mal lo para que las estoy diciendo a tiempo real y hacerlo así es difícil porque no tengo una guía y se hace todo de memoria entonces eso induce a fallos mal que os dije para matizar algunas cosas que no dije dije mal pero que realmente creo que se entienden pero claro las entiendo yo pero si entiendo yo no tiene por qué entender a nadie más entonces para sencillamente dejar una cosa clara nec sí que abrió una empresa de videojuegos antes de la shuttle pero no mucho antes solo unos 10 meses o sea que sí bastante antes pero no es exactamente así primero porque en el cabello que es la está en el cabello de cabello al principio solo la fundó nec para no tener juegos propios y solo hacer con versiones de juegos que además le salían muy baratas las licencias fantasy zones de harrier son son dos o sea son son dos capcom esto sega sega si de ars capcom efe un dream esto sí que ya le cabe 9 pero que realmente él el film tiene una parte malísima pero realmente el primer juego propio que sacó en el cabello o sea que dijeron hostia vamos a empezar a meter chicha aquí y a plantearnos a hacer juegos nuestros aparte de conversiones dos logras 1990 vale con esto quiero decir que realmente nec no apostó de verdad hasta ver que la máquina realmente funcionaba y la máquina salió en el octubre del 87 del primer juego de cabello es de finales del 88 o sea que realmente en el primer año que estuvo totalmente quieta sin hacer nada y solamente viéndolas venir porque no confiaba nada en la consola hombre no confiaba nada normal una compañía que nunca había hecho una consola y sacar una consola con ella y aparte la consola es diseño de otros no sé ya entonces no había nada de confianza en la consola la consola fue un bombazo y a partir de básicamente del 89 fue cuando la cosa ya fue para adelante y entonces lo que tenéis que entender mucho con esto cuando digo que nec no apostó en la consola hasta después de la sata no sólo lo digo por los dos lados lo digo porque el primer juego que sacó fue el genji y el genji tendría que mirarlo pero el genji yo diría que es del el genji es el primer juego suyo y si mal no recuerdo esto es del 91 o final de los 90 más o menos así de ojo y el segundo juego es electric fighter y realmente sólo en nec home electrones que es la nec de verdad sólo tiene tres juegos y el primer juego en cd que es este el metamor jupiter en el que invirtió bastante pasta y no está programado suyo realmente pues también es del 91 92 en el plan pero bueno al menos ya es un juego que ellos encargan a otra gente o sea aquí realmente es cuando cuando realmente ponen chicha por eso no digo que no fundan a nec se puso cuando la consola empezó a vender esa es la idea para que lo dije mal diciendo que antes de la shuttle no había ninguna compañía de nec estaba en el cabello pero estaba de una manera muy digamos conversionando cosas con poca memoria bajo nivel y a partir de que sale la shuttle y después la correga pues ya se pueden hacer otras cosas qué más otra cosa que quiero enseñar aquí es esto más que nada es por un poco de transparencia cuando empecé el canal básicamente teníamos 4 o 5 o 6 positivos y bueno y al año siguiente del canal y el y igual de negativos o dos o tres positivos y todo y doblando negativos ahora últimamente los vídeos como veis ya que en youtube nos enseñan los negativos os los enseño yo para que nada para que tengáis la referencia estos son los últimos vídeos y yo lo voy a enseñar más que nada para que lo veáis dos negativos dos negativos 18 positivos curioso lo que me sorprende es esto dos negativos el de enseñando el a kazukin chacha en ese año 6 negativos cuando realmente si os fijáis un poco hay vídeos en los que hablo de gente los que hablo de comportamientos por ejemplo aquí me limito a poner el juego a pasarme o enseñarlo punto 6 negativos me sorprende porque esto es votar negativo sin ver el contenido y sencillamente votar negativo por por hacerlo o sea no hay ninguna cosa concreta ahí que puedas decir no es que votar negativo por por qué votar negativo por qué no tienes el juego por qué no tienes el x68.030 por qué no tienes el monitor por qué exactamente pues sencillamente votar negativo por rabia o porque te he descrito en alguno de los vídeos anteriores en todo caso es tu problema pero quiero que veáis esto muy claro porque hay gente que sencillamente vota por rabia odio o porque le han dicho cosas que no le han gustado y cosas que no puedes rebatir porque son verdad lo siento por ti en todo caso 17 positivos 6 negativos 18 positivos 6 negativos como veis los dos vídeos del chacha el vídeo de la pc en guine tiene 3 negativos me limito a coger y enseñar una consola perfecta 3 negativos por qué lo mismo de lo de arriba en los más este sí que es normal que tenga más negativos porque todo el mundo que sea rico millonario haga lo que haga sea un traficante de almas o sea alguien como Elon Musk es hay cierto tipo de gente que sólo vive de envidiar a gente que tiene más de lo que ellos nunca tendrán en todo caso 6 negativos 12 positivos vale el vídeo de explicando cómo es la CPU 8 bits de la pc en guine 7 negativos 15 positivos el vídeo de 3 wonders haciendo una partida que me deja de grabar 5 negativos 11 positivos el vídeo de windows 10 y windows 11 explicando sencillamente cómo funciona los señores de windows 6 negativos 10 positivos el vídeo de pixelar auténtico 7 negativos 18 positivos el vídeo de la neo gvs que dura un minuto y medio y sencillamente la saco 4 negativos 6 positivos también digo una cosa que puede enfadar a alguien bueno vale síndrome del bebé feo que ya sabes de qué va pues 7 negativos 14 positivos youtube reescribiendo tu cerebro 10 negativos 11 positivos bueno como son vídeos de opinión encuentro perfecto que alguien vote negativo porque el que le diga que tiene el youtube metido en el culo no le gusta pues bueno vale playstation 2 slim echo el pardillo 8 negativos 8 negativos 13 positivos playstation limit tanto repararla 9 positivos 5 negativos este me sorprende el beyond shadow gate 6 negativos 9 positivos solo enseñando el juego y este es el que me sorprende porque este es el único de todos turboras beyond shadow gate 38 supongo porque explico lo que es una aventura gráfica y no le gusta a la gente de las aventuras gráficas que son 4 gatos que le expliquen porque lo suyo era las aventuras gráficas eran total absolutamente residuales no les gusta nada y porque hay 6 8 10 12 aventuras gráficas y todo lo demás un juego de otros estilos como veis si lo quieres entender y te da rabia pues bien si no pues 8 y 13 negativos pero me parece bien Japón ticket de compra este me sorprende 6 negativos 7 positivos porque solo estoy enseñando un ticket con los precios de de ese año 2005 y esas compras bueno no se y el yuna pues igual 6 positivos 5 negativos como digo esto solo es una o sea esto no lo hago para para explicar nada en concreto esto lo hago sencillamente como ejercicio de transparencia porque igual alguien que quiere poner negativos no los pone porque porque no los marca youtube y alguien que quiere poner positivos no los pone porque sencillamente le da igual ni tampoco me paso cada día con positivos como digo yo solo uso los positivos como referencia de si algo interesa o no porque el tema está que yo intento que he hecho un canal aparte de youtube o sea es un canal que funciona como yo quiero que funcione y de la manera que yo quiero que funcione o sea funciona respecto a lo que yo hago no enseño nada que no casi nada que no haga en mi día a día o sea estoy haciendo esto y lo grabo si veo que eso no nos interesa pues sencillo porque hay muchos negativos pues si tengo ganas volver a hablar de eso o no pero al menos tengo la referencia de que sé que no que no interesa a nadie vale pues si no interesa a nadie me ahorro hacer el vídeo y no lo hago ya está es tan sencillo como eso y más que nada quería hacer eso con plan de transparencia porque la gente a ver esto es un canal de 300 suscriptores que es como se basa youtube en digamos en contabilizar el éxito o el fracaso de un canal en los no yo me baso en las horas y en el tiempo que cada gente ve mis vídeos eso no implica que yo gane un duro con el canal todo lo contrario pero como no es un canal para ver o sea para que yo gane dinero que es un canal para que gente vea cosas que a las que no tiene acceso muchas veces no tendrá acceso nunca muchas veces no las sabrá muchas veces no se las dirá nadie pues es un canal que lo hago también porque llevo toda la vida en esto y para dejar algo más junto con el blog sencillamente dejar algo más y explicar cosas otra cosa otra cosa del canal que muchos os preguntaré es lo de pescadería y cambios de nombre muy bien porque como los canales son un negocio es como si hoy el McDonald's mañana se llamaba mañana se llamara Burger's Dream ¿vale? verdad que no lo pueden hacer porque dejaría de ser el McDonald's y dejaría de ser una marca reconocible el tema es que yo no quiero ni necesito que este canal sea una marca reconocible yo quiero que quien venga aquí vea venga porque le interesa saber aprender cosas nuevas cosas que no se explican en castellano que sea un canal que no es de hacer el tonto un canal de gente que no tiene nada que explicar y solo de hacer el imbécil entiendo que el contenido de Youtube es en un 99% nada en juegos sí en juegos es en el 99% de gente haciendo el imbécil pero eso a mí no me gusta y como no me gusta y yo quiero hacer otra cosa pues he conseguido crear un canal específico de otra cosa y el canal específico de otra cosa no está sujeto al nombre del canal ¿vale? porque el nombre del canal es como si fuera un ancla una marca que te pone Youtube para que tú tengas que ser el canal por tu nombre y cuidado con cambiarlo porque entonces pierdes monetización pierdes dinero pierdes tu seña de identidad mentira tu seña de identidad es tu contenido y tu contenido es el que te define la calidad de lo que explicas es lo que te define si te haces 500 vídeos solamente haciendo subnormal poniéndote pelucas sombrero haciendo personajes estúpidos que lo único que tiene detrás es el intento de ganar dinero pues para mí eres como una tienda de todo a 100 eres un producto no me interesa yo no soy un producto eres una persona normal con una familia con las mierdas de cualquiera que tenga 47 años y todo eso de hacer el idiota me viene muy mayor y es una cosa que he odiado siempre entonces bueno este vídeo solamente para recalcar algunas cosas que ya sé que el vídeo lo vais a avanzar tal y cual pero como mucha gente lo va a avanzar pero sé que unos pocos lo van a ver entero ahora os dejo aquí al final una cosita más la semana que viene lo más seguro que tengamos que se empiece un proyecto que no es mío que es una compra de un amigo muy chulo y que a mí la verdad es que me ha dado muchas ganas yo no sacaré nada incluso ayudaré en todo lo que pueda sin recibir nada a cambio pero yo creo que eso es lo más sano que puede tener una afición que en algunos momentos pueda dar cosas sin nada a cambio cuando lo que vas a conseguir aunque a ti no te repercuta en nada te hará estar bien porque has hecho una cosa chula entonces hay un proyecto guapo grande en tamaño que empezaremos la semana que viene y la semana que viene lo veréis y será bastante chulo y os sorprendrá mucho solo os digo que es relacionado con arcade para que nadie se haga paja mentales de aquello o lo otro y bueno este solamente es un vídeo de algunas cositas sueltas que tenía por ahí y algunas más que hay que lo quería dejar mejor cerradas y mejor explicadas pero al menos para para eso sencillamente explicar cosas y yo sencillamente estoy muy contento con el rumbo que he conseguido meter en el canal estoy muy contento como en el blog estoy muy contento ojalá tuviera otro canal en castellano que se pudiera ver ojalá ojalá lo sigo buscando venga hasta luego ojalá y lojalá y